Muy buenas amigos aditos a la categoría de bronce, hoy toca hablar de José Grajera. Normalmente juega de medio centro, aunque también puede jugar de medio centro defensivo, y la pasada temporada militó en el filial del Sporting, y se ha confirmado recientemente que formará parte de la primera plantilla. La verdad es que no nos sorprende, estamos convencidos de que se hará como un puesto de titular en el Sporting y será uno de los líderes del equipo. Para Limea Brothers, uno de los medio centros con más futuro en el fútbol español. Sus principales características son el control y la conservación del balón, la precisión en el paso en corto y en el paso en largo, y sobre todo su visión de juego, aunque uno no se puede olvidar de su tremendo juego aéreo. Tiene un estilo de juego muy propio, muy característico, es un jugador muy elegante, que siempre está erguido, con la cabeza levantada, como mandan los cáñones del fútbol. Por todo esto, es uno de nuestros tops, así que esperamos lo disfrutéis. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!